La semana pasada un colectivo de búsqueda localizó un horno clandestino y bolsas con restos humanos allá en el estado de Jalisco. Esto fue en el municipio El Salto. Dos hornos artesanales clandestinos del grupo criminal que al parecer podría estar ligado a las cuatro letras. Eran los que pues tenían en esa zona y al menos había 27 bolsas con restos humanos. El colectivo quienes hallaron este lamentable horno fue el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Esto hace unos días, a mediados de semana, por el miércoles dieron la información. Pues bueno, esto se encuentra, bueno, donde queda ubicado este inmueble es en la colonia Pinititas. Se localizaron dos hornos crematorios clandestinos, aún con pedazos de carne humana, fíjense nomás compas, con un aroma pues obviamente de neusabundo, costales de huesos de restos humanos y de huesos, bueno sí de restos humanos, además calcinados. El grupo localizó en el lugar botes de ácido industrial y siete fosas con más de 27 bolsas de restos. Además, los inútiles elementos de la Guardia Nacional fungieron como primeros respondientes. En las imágenes compartidas a través de redes sociales por las madres buscadoras se observan a personas excavando con palas en las presuntas fosas clandestinas, donde se apreciaban bolsas de plástico negras con restos humanos. Los vecinos de la colonia antes mencionada dijeron que nunca detectaron algo sospechoso en el lugar, ni siquiera detectaron los olores fétidos, pues no, porque estos cabrones ya tenían todo planeado sigilosamente, ya saben cómo se las gasta, o la gente no quiere hablar por temor a que regresen los grupos criminales como Cartel Jalisco, como se los vuelvo a mencionar. La fiscalía no había emitido información al respecto hasta que días después pudieron supuestamente hacer el trabajo que nunca lo han hecho, si no fuera por la presión de las familias, de los colectivos. Pues ya identificaron los cuerpos de estos cuatro desaparecidos y la verdad, pues el dolor, el dolor continúa, pues sí. La finca habilitada como fosa clandestina ubicó estos dos crematorios y aumenta a 30 bolsas, tres más de lo que se había mencionado. Al seguir los segmentos de los cuerpos, pues a través de tatuajes, algo que reconozcan del cuerpo, ya están con la esperanza de que salgan las otras piezas y es que hasta el momento los han pre-identificado los restos humanos de estas cuatro personas ya fueron reconocidos por sus familiares, pero no se realiza la identificación oficial por parte del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses. El hallazgo de estas 30 bolsas no se ha determinado la cantidad que pudieran tener debido a que son partes humanas que fueron segmentadas por estos monstruos de las cuatro letras. En la fosa clandestina ubicada en las calles Peñitas y la piedrera de la colonia antes mencionada, pues localizó además ácido industrial que fue utilizado para disolver los cuerpos de acuerdo con los colectivos. Pues ahí lo tienen compas. De verdad que esto es monstruoso lo que hicieron estos desgraciados monstruos de las cuatro letras o de la nueva plaza, que son lo mismo compas, son de la misma calaña del mismo grupo criminal. Pero bueno, aquí dejamos la información y estamos al pendiente de más identificaciones de cuántas hay todavía por encontrar. Pero bueno.